Comienzo leyendo unas líneas del libro La poesía es lo que vive más que una sepultura Es la pura excepción Un soplo de altura La flor invulnerable a la espada temida El último reducto que nos deja la vida Esa angustia, horizonte, anhelo del confín Estas líneas pertenecen a un poema que se titula Ars Poética De Manuel Maples Arce Y nos preguntarán ¿Quién es Manuel Maples Arce? Manuel Maples Arce es un poeta de una generación Que transformó la poesía en México Él formó un grupo que se conoció como el grupo de los estridentistas Y junto a José Juan Tablada Con su manera de interpretar la poesía Y las influencias del Japón en la escritura de José Juan Tablada Vinieron a hacer una revolución en las letras Y en la manera de expresar los poemas en México El movimiento estridentista Al que pertenece Manuel Maples Arce Se conoce así porque fue un movimiento de ruptura La poesía estaba dominada en el siglo XIX por el modernismo Y este modernismo tenía una forma muy peculiar De interpretar y leer la poesía Tenía una métrica muy acartonada Tenía una versificación que generalmente estaba obligada A terminar en rima Y lo que hace José Juan Tablada Manuel Maples Arce Y los contemporáneos como Javier Villarrutia José Gorostiza Gilberto Owen Es echar por la borda Toda esa tradición literaria antigua Como ellos la veían Y empiezan a escribir con verso libre Y sobre todo con temas mucho más afines A nuestra realidad contemporánea Manuel Maples Arce decía A principios del siglo pasado Estamos viviendo una revolución social Una revolución que está cambiando Las estructuras sociales del país Y es increíble que nuestros poetas Nuestros artistas Sigan interpretando y sigan haciendo su creación Como si fueran del siglo XIX Entonces Manuel Maples Arce En la poesía Y otros artistas como Fermín Revueltas En la pintura Empiezan a crear este movimiento estridentista ¿Y por qué estridentista? Porque ante la musicalidad del modernismo Viene la nota discordante La nota chirriante La nota que desafina Y que desentona A esas mentes Que eran de alguna manera Que estaban anquilosadas Con una manera de interpretar la poesía Insisto Como en el siglo XIX Manuel Maples Arce además Empieza a tener En su poesía La búsqueda De los temas colectivos Globales Como Pues como Las guerras Como las luchas sociales en México Y empieza también A jugar mucho con el lenguaje Empieza él A romper las estructuras De la manera en que se versificaba La poesía en México Es un poeta Vanguardista Pero además un poeta muy crítico Por eso también El grupo de los contemporáneos El grupo de los contemporáneos Lo aisló Bueno Para que se den idea De cuán crítico era Y cuán hilarante Y cuán corrosivo era Manuel Maples Arce Les voy a leer Un poema dedicado A los creadores De la bomba atómica Ahora que lo reivindican Mucho en las películas Y que pobrecitos Y que no eran tan malos Este ya en su tiempo Manuel Maples Arce Los definía El poema se titula Alarma Los negocios del diablo Prosperan más que nunca Si estallara la guerra Sería todo espelunca En verdad En verdad Átomos y neutrones Se esparcen por la tierra Perecerán naciones Se borrará la vida Se acabará el gozo Y ya nada crecerá Y el tiempo será un pozo Que vigila en silencio Un fantasma homicida Salud, salud Oh, hombres de blindados edículos Os espera la muerte infausta Sin testículos Como ven Manuel Maples Arce Era un poeta Irreverente Rebelde Y como consecuencia de eso En su momento Los contemporáneos Lo mantuvieron aislado El libro Ya lo tenemos En toda nuestra red De librerías Se titula Las semillas del tiempo Obra poética 1919-1980 Tiene un estudio Preliminar fantástico De Rubén Bonifaz Nuño Que nos da El contexto histórico Donde se desarrolla El estridentismo Es un libro De verdad Que fue Un libro Que fue La ruptura Entre el pasado Y lo moderno Gracias a José Juan Tablada Y a Manuel Maples Arce Hoy Hoy nuestros escritores Contemporáneos Escriben Ya sin uso De un lenguaje O de una retórica Antigua Me parece además Que Manuel Maples Arce También sienta Las bases Para el desarrollo De poetas Rebeldes De poetas Revolucionarios Como Efraín Huerta Y bueno Está en toda Nuestra red De librerías Y solo cuesta 220 pesos Oye Antonio Yo quería hacer Una acotación Como estamos Rescatando mucho De las antologías Poéticas De la obra Poética En el fondo De cultura Con los premios Por ejemplo Aguascalientes Pero muchísimos Otros autores Que hemos De alguna manera Revivido Y que hay un boom Ahorita La verdad Y que estamos Teniendo Pues puedo decirlo Éxito La verdad Con los lectores Las lectoras De los libros Que estamos sacando De poética De poesía Totalmente Esto me da Pie A recomendar Antártida Exacto Es el libro De poesía Del premio Aguascalientes Me da pie A recomendar Muy ampliamente La antología Poética De Efraín Huerta Una compilación Hecha Por Montemayor Exacto Y también Me da pie A pedirles Que relean A Javier Villaurrutia Y a José Gorostiza Con Muerte sin fin En fin Y otras voces Como Elisa Díaz Castelo Por ejemplo Y autores muy modernos Jorge Humberto Chávez Que maravilla Espléndida reseña Antonio Muchas gracias Oye Por primera vez Tengo ya claro El estridentismo Un poco me pusiste a pensar La nota discordante Contra lo establecido Es romper el establishment Fabuloso Bueno pues muchas gracias Antonio Ahí está Y la edición está preciosísima Si